En el vídeo de Warcraft tenemos armas de mobs Hay armas de todo tipo Un hacha de ajolote, pistolas de conejo e incluso martillos de diferentes mobs Conseguiremos derrotar a los 3 bosses malvados Deja tu like y suscríbete para descubrirlo Pero... ¿Quién es Teddy Spencer? Y... ¿Qué son esos nuevos Candy Chucks de los que habla todo el mundo? Tendremos que viajar a Tierra Espejo para descubrirlo ¿Te vienes con nosotros? La nueva aventura de la saga Trollardi comienza el próximo catálogo de septiembre No te pierdas nuestro nuevo libro Trollardi y la Tierra Espejo Uy, qué susto Tampoco estoy tan feo Trollardi, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta máquina? ¡Me he subido por las paredes! ¿Lo pillas? Si estás que te subes por las paredes, la verdad Oye, ¿qué es esto? No lo sé, a ver ¡Hola! ¡Me ha dado un libro! ¡Me ha dado un libro de recetas! ¡Qué bueno! ¡Uy, uy! Vale ¿Y ahí qué? Aquí dentro hay un libro ¿Qué pone ahí? A ver Dice Hoy deberéis derrotar a los tres entes más malvados de Minecraft ¿Qué dices? Para ello este artilugio os enseñará crafteos de mobs súper chetados Hay escondidos por toda la isla objetos para craftearlos Pero en esta misma sala os dejo algunos para que vayáis empezando ¡Qué bien hecho! ¿Vamos a craftear armas? Eh, pues tiene pinta, ¿no? ¿Armas de qué? De mobs De mobs ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Sprocket! Es un sprocket Y esto es un... ¡Clung! Parece buena gente ¿No? Porque no atacan ¡Hala! Le he golpeado, le he golpeado Vale, no, no, no Perdón, perdón Eh, va volando el tío ¡Miradlo! ¡Qué gracioso! ¿Y aquí qué? ¡Uh, aquí hay un poquito de pan! ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho! Me lo llevo Vale, y aquí tenemos crafteos de cosas Mira, tenemos el arma del squid De un calamar El arma de un gato ¿Cómo? El arma de un pufferfish De un conejo Quiero hacer el del conejo Voy a hacer el del conejo Vamos a ver, ¿cómo es esto? Eh, yo el del murciélago Soy Batman ahora Esto, así, esto, así ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Lanzo zanahorias! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo? Toma ¡Eh! Que estaba crafteando ¡Qué guapo está, chaval! ¡Mira! ¿Qué es eso? Es la de un murciélago Mira ¡Pero vaya hachazo! ¡Me ha pegado, chaval! Son a todos Vale, a ver ¿Y qué más tenemos por aquí? ¡El del ajolote! Sí, sí, sí ¡Hoy va! Lo voy a hacer, lo voy a hacer A ver, ¿qué es esto? Esto tal que así Y esto ¡Eh! ¡El hacha del ajolote! ¡Trolero, ven! ¡Que te voy a golpear! Espera, que voy a hacer el arma ¿Qué haces? Perdón, te he golpeado con un ajolote ¡Qué tonto! ¡Lote del ajolotín! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, chaval! ¡Pero qué guapo está esto! ¡Mira, mira! ¡La espada del lobo! ¡Hala! ¡Qué torta! ¡Qué tonto, chaval! ¡Eh! Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos Watering Trader Un Villager ¿El del Villager? ¿Qué va a hacer el del Villager? Seguro que dispara Esmeraldas Eh... Espero que lo haga, la verdad A ver esto por aquí Y... ¡Oh! Pues no No sé qué Es como... Es como una lanza, mira A ver Toma, toma ¡Ay, me matas! ¡Es como que ataca de muy lejos! ¡Hala! No veo nada No veo nada, Tolero Me has puesto tinta de calamar en la cara ¿Cómo me quito esto? Vale, se me ha quitado solo Pues... Límpiate ¡Eh! ¿Este qué eres? ¡Eh, tú! Toma 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 ¡No, que no me des a mí! Toma 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 Sí, toma Creo que no muere, eh Creo que es buena, gente Uf, chaval Vale, vamos a ver si hay más escondidos por este sitio A ver Hola Hola, buenas tardes Hola Parece ahí 100% va a haber un boss, eh Mira Ahí, ahí Y seguro que es de lava Tiene toda la pinta Vale Eh, ¿qué más? Uy, allí también Allí hay una especie de dragón trolero ¡Eh! Allá abajo hay algo para craftear Ahora tenemos que bajar ahí Hola ¿Cuántos colores? Ojo Aquí hay algo nuevo Mushroom Vale, pero aquí no hay mesas de crafteo No, no Ahí va Nos tenemos que haber llevado alguna quizás ¡Ala! Me he caído Uf, chaval, que tortazo Mira Aquí hay uno del Polar O sea, de un De un este polar ¿Cómo se llama? Un oso polar ¿Un oso? Vale, me voy a llevar un poco de madera Para poder hacer una mesa de crafteo Porque si no, no vamos a poder hacer nada A ver Esto así Y esto tal que así Vale Eh ¿Me hago yo la del oso polar? A ver qué Ay, no Pues hazlo tú Me la hago yo Te la he quitado Hazla tú Hazla tú A ver si yo encuentro más cosas por aquí A ver Por lo mío, qué chula ¿Qué hace? Es una porra Mira Vaya, porrazo ¡Hola, hola, hola! Para, para, para Me muero Me muero, me muero Vale, tengo que llevarme La mesa de crafteo Eh, no puedo llevarme con el hacha Vale, pues nada Con la mano me la tengo que llevar Con el pan Vale Quiero 100% pillar la que he visto allí Allí parece que hay una guapísima Porque hay un montón de colores Fíjate Hola, hola, hola A ver Pongo esto aquí Glow Squid Hola, chaval Hola, esta seguro que hace luz Espero que haga luz Porque si no estaré bastante decepcionado Eh, ¿qué hace esto? Uh, pota por Glow Squid Ya está, eso es todo lo que hace Ah ¿No te hace daño? No Eh, pues vaya Qué triste, ¿no? ¡Hala! Que no me des con eso Pues esta la voy a dejar aquí No me ha gustado esta, eh Esta no... No me ha gustado mucho Me la... Paso, me voy Vale, vamos a buscar más Trollero A ver dónde podemos encontrar un montón Vale, Trollero Mira, por aquí, por aquí ¡No! Me he caído Uf, menos mal que había agua ¡Cuidado! Vale, 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 vale ¡Uh! Vale, 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 vale Cuidado Vale, estoy ¿Aquí qué? ¿Aquí qué hay? Vamos a ver Aquí tiene que haber armas súper chetadas, ¿no? Mira Ahí parece Hay un azul que es roja Todo lo que habíamos visto hasta el momento era amarillo Un azul que es roja será algo guay Súper poderoso Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Venimos por aquí Venimos por aquí Tiki, tiki Toco, toco Subimos por aquí Y aquí la he visto, aquí la he visto Aquí la he... Aquí está ¡Ala! ¡La del Wither! ¿Qué dices? ¡Oh, tomar por saco! ¿Qué me...? ¿Pero qué es esto? A ver Esto por aquí ¿Pero qué vas a hacer? Esto aquí Y esto aquí Wither Slingshot Pues me gusta ¡Vaya tela, chaval! ¡Es un tirachinas de Wither! ¡Pero qué guapo! Esos me han gustado muchísimo Vale, esto para derrotar a los bosses Va a estar chetadísimo ¡Pau! Vale, vamos a buscar más Porque tiene que haber un montón más ¡Hola! ¡Yo quiero ver el dragón! ¡Trolero! ¿Esos van a atacarnos? No, ¿verdad? No deberían No creo, son mineros, ¿no? Hola, ¿qué pasa? ¡Uy! ¡Te intercambian cosas! ¡Qué bien hecho! Es un niki de nariz tiene Un minerito Vale, ¿qué más hay por aquí? ¡Ay! Déjame cruzar, por favor Gracias, déjame pasar, gracias Eh... ¡Por aquí, por aquí, por aquí! Hay que cruzar por el agua Y... ¡Hop! ¡Ay! No veo nada No veo nada en absoluto Ahora sí, ahora sí ¡Ostras! Sí que no veo nada Sí, sí, te metes en el agua ¡Mira! ¡Hay una shulker azul! Toma, trolero Esto te lo dejo a ti ¡Ay! No me llevo a la mesa de castillo A ver... Yo tengo, yo tengo Menos mal El del Elder Guardian, ¿eh? Y aquí hay una de... Tadpole No sé qué es un tadpole, trolero A ver, ¿qué hace esta? Mira, ¿eh? A ver, a ver Vamos a probar Esto así Esto así Esto así Ya no me acuerdo de cómo era ¡Podemos hacer un submarino! ¿Qué dices? ¿Cómo vas a hacer un submarino? A ver, un momento Que no, no, no me acuerdo cómo se hacía esto ¡Ay! Esto aquí Esto aquí Esto aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, pringao! Se me ha olvidado cómo se hacía esto No me acuerdo ¡Hola! ¡Un submarino! ¿Y me puedo montar yo contigo? No, es mío solo ¡Chaval, un submarino! Pero qué guapo Y se va para allá Oye, pues ves a investigar ahí A ver si encuentras algo Yo mientras me voy a mirar cómo se hacía esto Vale ¡Ah, con una de tierra! Uno de tierra necesitaba, vale Entonces es Esto aquí así Esto aquí así Esto ahí Esto así 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 Pues no hay nada, ¿eh? Sí, no, no, no me acuerdo ¡Ah, sí hay! ¡Sí hay! ¿Por qué no me acuerdo cómo se hacía? ¿Hay cosas ahí? Tengo el arma del delfín ¿El arma? ¿El arma del delfín? Sí Trollero Pues tráela ahora mismo Que hay que probar eso ¡Hombre! Oh Vale, vale Lo tengo, tengo esto Tengo esto ¡Es una motosierra! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! Te voy a pegar un guantazo con esto Trollero, que vas a flipar Ven aquí, ¿dónde estás? Ven aquí, ven aquí Te voy a soltar un guadañazo ¿Y dónde estás? Oye, pero has venido sin la... Sin el... ¿Por qué? Es que se me ha roto Toma, guadañazo ¡Ahí va! Trollero Craftéate eso Que quiero verlo Venga, 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 venga ¿Y la mesa de crafteo ¿Qué has hecho? Nada Nada, no, nada Nada, está ahí Sin problema A ver, aquí hay algo ¡Mira! A ver ¿Y qué hace eso? ¡Hala! Vaya tela Vaya turtazo me ha dado, chaval Me voy, me voy Me voy por aquí A ver qué hay A ver, Trollero Si encontramos algo por aquí Ojo Vamos, vamos A ver qué encontramos ¡Hola! 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 Algo secreto ¡Hola! Aquí hay hierro Y una espaduna Pero, por favor Quiero armas de mobs De Minecraft Quiero algo así No hay nada A ver, ojo, eh Ojo, que aquí parece que hay algo Sí, 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 sí Trollero Aquí hay algo Ojo, atención Donde los caballos El arma del pan Tiene que ser El arma del caballo Ojo Horse Vale, a ver si me acuerdo De cómo se hace Porque es bastante complicado, eh Hombre, yo espero Que sea un horse No sé de verdad Quiero, por favor Un horse ¡Sí lo es! ¡Hasta luego, pringao! ¡Es una moto de caballo! ¡Pero qué guapo, chaval! ¿Puedes subirte conmigo? ¿O no cabemos los dos? No No Joder, macho Pues ya podrían haber puesto dos A ver, voy a buscar a ver Oh, Trollero ¿Quieres que subamos a por el primer boss? Vamos a matarlo Está aquí, eh Mira Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos subiendo Lo vamos a reventar Se va a enterar Le vamos a pasar La mano por la cara Y va a flipar El poder trollardi Hola, buenas tardes Oh, mira Aquí hay cosas nuevas Mira Eh, de magma ¿Lo quieres hacer? No tengo madera ¿Tú tienes? Sí, toma ¡Qué bueno! Vale Eh, pues hazlo tú Hazlo tú eso Hazlo tú Voy a ver si hay más cosas por aquí Ah Hay dos extras aquí, Trollero Hay dos más Dos crafteos más Tenemos a el de Blaze Y el de gas Trollero El de gas Mira, tengo las anillas Trollero Trollero ¿Qué haces? Pero, ¿puedes parar, por favor? Te tiro una zanahoria, eh Toma No Vale, voy a hacerme yo el de gas Tú hazte el otro Vale, esto es así Y esto es aquí Vale, sincero Sin fallo A ver, el de Blaze Esto es así Gaston ¿Qué haces? ¡Pero qué guapo, chaval! Vale, hay que bajar a por el boss Que tiene que estar aquí segurísimo Aquí, Trollero Taca, pum Ahora vengo Aquí está el boss ¡Con las zanahorias! Zanahoria, 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 zanahoria Pero no me des a mí, inútil Perdón, perdón Viene, que viene Que viene Le pego con Olva, que tiene súper hachas Toma Y toma Y toma Que viene Que viene Ven aquí, ven aquí, ven aquí Aquí hay más crafteos Toma Lo dices Toma ¿Cuánto le queda de vida? Jolínados, eh Tiene un montón Chuy, 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 chuy Vale, yo me escapo Aquí hay más crafteos Toma Y toma Porque ahora se muere Que se cae, que se cae Toma Vale Acabo de soltar un arma chetadísima ¿Qué dices? ¿Cómo bajamos a por ella? Por aquí Justamente por aquí ¿A que sí? Pues no Pues por aquí No hagas lo mismo que yo No te lo recomiendo ¿Qué es esto, chaval? Mira, me da unos pantalones Es una de sus hachas, ¿no? Ha dado dos Mira, la de la Vindiaxe Y la Brute Brucher A ver Madre de Pero qué Mira Puma Oye, cuidado Qué guapo, chaval Vale Creo que estamos listos Para ir a por el siguiente Que debe estar En aquel barco de ahí Casi seguro Ahí va Es un pirata Vamos, vamos, vamos ¡Al abordaje! ¡Way, mira que hay un montón de bichos! ¿Serán malos o serán buenos? Ese es el jefe, ¿no? Hoy va, si hay un montón ¡Toma! Y toma Y toma ¡Qué me ha atacado! Yo, eh, perdón ¡Toma! ¿Dónde está el jefe? Yo no lo veo ¡Qué mate, tonto! Toma Y toma ¿Y el jefe? ¿Dónde has visto al jefe? No sé, yo creía que era el de la espada Seguro que está aquí dentro En su camarote Y toma Y toma Vale Hay que buscarlo ¿Si está o no está? ¡Está dentro! Voy, 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 voy Voy contigo, voy contigo ¡Hay un montón de bichos! Uh, yo, yo, yo Voy, 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 voy Voy contigo, voy contigo Te ayudo, te ayudo, te ayudo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola Toma ¿Dónde está? Que se lo voy a explicar ¿Dónde está? Que se lo voy a explicar ¿Dónde estás, amigo? Y toma Toma Y toma Y toma Y toma Y toma Uf, chaval Uf, chaval ¿Dónde se esconde vuestro jefe? ¿Dónde se esconde? Claro Está escondido porque sabe que no puede con nosotros Toma Toma, uy, chaval, toma y toma Y toma y toma Vale, me ha dado un, un, hola, chaval Me están soltando un montón de cosas estos menes Sueltan pantalones Sueltan un montón de cosas, sí A ver, nada, no está por aquí Oye, aquí no está el men Aquí abajo tiene pinta de haber Cosas ricas Voy a pasar rápido, voy a pasar rápido y me voy Paso rápido y me voy ¿Qué es esto? Guardián, nada, no me interesa, nos vamos Nos vamos de aquí Vale, trolero, ya sabes, si no está abajo, estará arriba A por él Toma, toma Toma, y toma ¡Míralo! ¡Hala, pero qué pedazo de vaca! Toma, toma, toma Ni torto ni tortín Toma, quémate, quémate Vaya, 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 vaya guantazo, chaval Vaya guantazo Toma, toma, con la hacha de la jorote El hacha de la jorote Toma, toma, toma Toma, toma Me mata, me mata, me muero ¡No, mata! ¡Ahí está! ¿Qué te ha dado? Mira, es un martillo Toma, este para ti y este para mí A ver Vaya torta te acabo de soltar Me has aplastado, tío Vale, trolero, él tiene que estar aquí Mira, 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 aquí hay un men Cuidado, eh Pues, adiós, men Uy, me he fallado Cuidado con él Toma ¡Hala, me has quemado a mí! Ten cuidado, hombre Vale, 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 vale Aquí el mega salto No llego Salto por aquí, salto por aquí, salto por aquí Vale ¿Aquí qué hay? Buenas tardes Eh, algún bicho malo por aquí No parece, ¿no? ¡Ay! ¡Estoy abajo! ¡Estoy abajo, trolero! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 100% ¿no? Ten cuidado, hombre ¡Qué feo es! Vale, vale, vale Está distraído conmigo Estoy intentando buscar la forma de bajar sin morir La verdad Toma, torta Por aquí No muero, no muero, no muero Tiene aquí otra máquina Medio corazón ¡Hala! Acabo de gastar el totem ¿Por qué? Uy, 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 uy Ah, que te dispara cosas Yo le disparo otras cosas Vale, vale Toma, toma Vale, vale, toleo Voy a tener que dispararle con el Wither Toma Eso, úsalo Que no lo sonó nada Y toma Y toma Y toma Y toma Y toma Y toma Toma, toma, toma Mato, mato, mato Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Uy, 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 uy Muérete Chaval Vale, vale, vale Y ahora con esto Y ahora con esto Acabo con él Toma, toma Toma No, no acabo Muere, muere Toma, toma, toma Toma, toma ¿Por qué no? ¡Ahora! Me ha toco con el calamar 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 Y listo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Hasta luego Ahí te quedas Pringao ¡Ay, ay, ay, ay!